Hola. Es un gusto aprender español contigo. En esta oportunidad se aprenderá a pronunciar y escribir la siguiente palabra. Empecemos. Automático. Automático. Una vez más. Automático. Automático. ¿Y cómo se escribe? A. U. T. O. A con acento. T. I. C. O. Automático. Repitamos otra vez. A. U. T. O. A con acento. T. I. C. O. Automático. Excelente. Has aprendido una nueva palabra en español.